bienvenidos bueno vamos a comenzar por cortarle las dos extremidades a la cebolla ya que esa parte pues no no se usa para cocinar luego de eso vamos a pelar la cebolla y luego que esté pelada la vamos a picar en mitades y vamos a hacer un corte así como láminas gruesas y luego de eso vamos a hacer un corte en cuadrito ustedes incluso pudieran cortarlo más finito pero a mí me gusta que quede así ahora voy a ir separando cada parte cita para que todos los pedacitos de cebolla queden sueltos ahora vamos a tomar cuatro dientes de ajo y los vamos a pelar y los vamos a hacer en laminitas aunque esas laminitas si desean las puede hacer unos pedacitos más finitos incluso pueden brincar ese paso y echarle pasta de ajo o el ajo que ya viene picado en el supermercado no pasa nada pero como yo tenía este pues decidí usarlo porque para mí le da mejor gusto al ser fresco yo voy a estar usando dos libras y media de tenders pero también pudieran usar pechuga yo voy a estar usando dos libras y media de tenders pero también pudieran usar pechuga y o incluso cadera deshuesada lo importante es que si lo van a hacer con pollo verdad sea una carne magra que no tenga hueso porque obviamente dentro de un pastel nadie va a querer encontrarse un pedacito de hueso ahora estoy picando los en laminitas pero luego la voy a hacer unos cuadritos pequeños para qué así cuando la persona vaya a morder pues sean unos pedacitos pues prácticamente masticables fáciles perdón por el desenfoque de la cámara aquí estoy trozando una papa como ven voy a estar usando dos y lo que estoy haciendo es que la estoy cortando primero en unos unas laminitas y luego la estoy picando en una especie de cuadritos para que a la hora de estar en el guiso pues especen el guiso y se cocinen fácil que cojan sabor también y aporten también sabor ahora voy a tomar tres cucharadas de aceitunas y la voy a estar haciendo ruedita esto es para que cada pastel coja un poquito y a la hora de que la persona lo esté mordiendo si a la persona no le gusta tanto la aceituna pues como que no sea un impacto fuerte voy a estar usando una lata pequeña de 12 onzas de habichuelas las que voy a estar usando son rosadas pero pueden usar incluso garbanzos y voy a estar usando una lata de salsa española de 8 onzas que es el equivalente a una taza de de salsa de tomate y también voy a estar usando lo típico boricua que es el sofrito ya éste lo conseguí hecho en el supermercado ahora en una olla mediana voy a estar echando un poco de aceite de oliva eso es al gusto ahora voy a estar echando una cebolla completa y en los cuatro dientes de ajo y los voy a estar sufriendo hasta que la cebolla se torne como transparente y el ajo pues suelte todo su gusto y se ponga un poquito dorado ahora voy a estar añadiendo dos cucharadas de sofrido voy a sofreír el sofrito un poco para que se junten los sabores y todo se incorpore bien y llegó el momento de incorporar la salsa de tomate y hay que aprovecharlo todo ahora meneamos muy bien para que todo se incorpore y llegó el momento de incorporar el pollo y lo vamos a mezclar muy bien para que el pollo coja todos los sabores y también para que se incorpore bien con con los demás ingredientes voy a añadir la lata de habichuelas y como siempre hay que aprovecharlo todo y luego también voy a añadir la papa y los las aceitunas como mis aceitunas ya tenían pues pimiento adentro no le añadí más pero pudieran añadirle más llegó el momento de añadirle la sal yo le estoy echando cucharada y media aproximadamente de sal porque el pollo no tenía sal anteriormente y la papa también absorbe un poco de sal y también le voy a añadir pimienta si les gusta un poquito de pique este es el momento también de añadirse lo y se mezcla todo muy bien para que todos los sabores queden incorporados se añade una taza de agua estoy aprovechando la lata de salsa de tomate y luego de revolver nuevamente para que todo se incorpore se coloca la tapa y se va a esperar como aproximadamente 15 20 minutos para que se cocine el pollo y la papa aquí recogiendo lo que se me olvidó y así queda el guiso este guiso no solamente pueden incorporarlo adentro de los pasteles sino también sirve para hacer para ponerle sobre el arroz también para hacer arroz con el arroz lo que llaman el arroz man posteado también se puede comer así solo porque es como una especie de sopita bueno suscríbanse den like nos vemos bye y y y y y y y y y